Bueno, bueno chicos, hoy vamos a jugar con la niña rata, que es, que es Andrea, ya todas las conocen. ¡Ángela! ¡Ay, ay! ¡Ya cállate! ¡No, se me fue! ¡Ayuda, chicos! ¡No se rompió! Esto no tienes que usar plastilina aquí. ¡No se rompió! ¡Andrea, hay que jugar! ¡Ay! ¡Andrea! ¡Andrea, ya estoy grabando! Primero nos vamos a amigos, y ahí está la niña rata, miren, allí ya sale uno. Aquí se llama niña rata, fingen que, que se llama niña rata, porque así yo le digo y punto, porque yo le enseñé esa, esa palabrata, palabrata. Es que, ya estamos... ¡Te voy a ir a matar! ¿Esto qué es? Ese es blind, pero no lo abras, porque se va a romper todo. ¿Qué se va a romper todo? Bueno, digo, se va a caer. Mamá, pues, atentámoslo. Ya, pues, agárralo. Pero no, no se te vaya a tirar, ¿eh? Una espada, pantalón de diamante, pechera, casco... Dile a tu youtuber que son muy... ¡Son escritores! Lo que sea. ¡Ay, ayuda, no veo, chicos! ¡Me tapé la cara! ¡Ah, che, eres un loco! Le voy a arreglar tu casa, a guardar el teléfono. ¡No, ah, che! No le digan nada. ¡Ah, che, ya te escuché! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Tú me exploté tu casa. ¡Ay, no, ya pues, ya pues, ya pues! Y yo te lo armé muy bonito tu casa. ¿Dónde estás? Sí, puedes abrir todo lo que tiene allí. A ver, ¿qué hay aquí? Voy a ir a ver qué hay aquí. ¿Por qué aquí hay una carita feliz? Voy a ir a ver. Ese es un... ¿Qué haces? ¡Ay, a ver, aquí hay un botón! A ver, aquí hay un botón, le voy a apachurrar. ¡Ah, qué chido! Ese es un restaurante. ¡Hola, soy el Sensei Blanche! Y por casi 100 años fui el único con el poder de predecir el crimen. ¡Hulá, hulá! Pero ahora resulta que todos pueden predecir el crimen. Usted es más torpe. Usted no pueda prepayar. ¡Chicos! Dile cómo te llamas en YouTube. ¿Qué? Dile cómo te llamas en YouTube. Yo no grabo YouTube. ¿Tik Tok? Tampoco. Dijiste que tenía... Un día, un día mandé una vez y nadie me mandó nada. ¡Pas! ¡Entonces apóyenla! ¡Eh, chicos! ¡Ya no me apoyen! Fueron malos, malos los escritores. ¡Oye, bonita! ¡Patinemos! ¡Ey, qué haces! Perdón, perdón, perdón. ¡No vas allá que te quemé toda la casa! ¡Ah! ¡No, no te pude pegar! ¡Hay que... Vení, vení, vení. ¡Vámonos al parque! El día de hoy vamos a jugar a las escondidas. Ok, chicos, escuchen a la niña ratita. ¡Eh, niña ratada! ¡Tú más, niña ratita! Vamos a poner a este juego. Es muy épico. Vamos, vení, vení. ¿Dónde? Acá estoy. ¿Cómo se juega este juego? Es un... Es un laberinto. Y tienes que encontrar todos los botones de palanca. En estos lugares. Vení, vení. ¿Dónde están? Mira. ¿Aquí? Sí. ¡Oh, aquí está bien chido! Chicos, hoy vamos a jugar aquí. A ver... A ver aquí qué hay. ¿Qué hay aquí? Ay, perdón, me eché un pedo. Perdón, chicos. A ver, aquí no hay ningún botón. No, este tienes que buscar una parte. ¿De qué? Un lugar. Tienes que buscar palancas y todo eso. ¿Onde está? A ver, te quito esto. ¡Cállos! Solo si me dices te doy 10 mil pesos. Seguiste el dinero. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Ok, solo si me dices... ¿Cuántas? Mira. Te voy a dar una palanca, este. Te voy a ser millonaria. Ten, te doy una palanca si me das dinero. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Te lo doy? Sí. Yo si me dices dónde está. Sí, te doy esta palanca. Ok. ¡Dámelo! Es para ten. ¡Dámelo! Se la voy a dar para que sea Mr. Beast, como yo. ¿Sí? Les pido que se suscriban al canal. Le den... ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ah, no, aquí! Le den a la campana y le den a la campana para que no se pierdan ningún video. ¡Acá hayeron! Yo te dejé aquí más cosas. ¡Aquí! ¡No, aquí vengan! Vengan para acá. ¡Aquí! Ponte modo supervivencia. ¡Ahí! ¡Métete! ¡No! ¡No! ¡No, niña rata! ¡Te metas! ¡Ya no! ¡Ya sé que hay lava! ¡Ya vi! Chicos, les pido que no le den like a esa niña rata. ¡Ya! ¡Ya te quemé! ¡Ayuda, chicas, que me quemo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Dé! ¡Quítate! ¡Dé! ¡Acae! Lo siento, pues, chate mentira. ¿Cómo? ¿Qué era un zombie? ¡Aquí venga! ¡Dé! ¡Ven! ¡Ahí es! ¡Métete! ¡Sí! ¡No! ¡Así no era! ¡Aquí no! ¡No! ¡Arreglalo! ¡Ay, ya pues! Tienes que buscar un cofre. En un lugar de esta parte. Un lugar. De un lugar. Y aquí, uno de aquí de abajo nada más busca. Abajo. ¿Abajo? ¡Da la primera, ché! Bueno, chicos, aquí dice, pon la palanca. Palanca. ¡Dora! En la puerta. ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Ok! ¿Cuál palanca sin límite? ¡Ese di una! ¡Ten! ¡Tiene! ¡Ahí está! ¡Tu amiga, Dora! ¡Pasa! ¡A ver! ¡Concha, con! ¡Oye, compi! ¡Esta sí va a romper, monstruo! ¡No la rompas, eh, torpe! ¡Que no! ¡Compe! ¡A ver, está! ¡No puedo armar un castillo como el otro día! ¡Métete! Un libro, hay un libro que dice, rompe el piso de... Dice, rompe el piso de abajo, cheque, crack. A ver, lo vamos a hacer. ¡Ay, tranquilos, que estoy en la orilla! ¡Cranquilos, no iba a morir! ¡Ahorita, ponte en supervivencia! ¡Soy good! ¡Oh! ¡No, arreglalo! ¡Yo de aquí yo me voy! ¡Ira, vamos a hacer una... ¡Adiósito, yo ya me voy! ¡Oh! ¡Sí! ¡Arreglalo, H! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡No te confío en eso y no le den like! ¡Sí le den like y se suscriban al canal! ¡Y le den la campana para que no se pierdan ningún video! ¡Él graba nada más por dinero! ¡Oigan! ¡Eh, cierre! ¡Ábrele! ¡Ni modo, ya me voy! ¡Good! Oye, cuando se termine eso, debía de poner una música, ¿eh? ¿Una música? ¡Sí, cuando se termine! ¡No sé editar! ¡No, que hace no arriba, no es eso! ¡Ah, arriba, allí! ¡No sé editar, hermano! ¡Ah, ya sé cuál música voy a poner cuando termine! ¡A ver, niños! ¿Dónde están? ¿Dónde están, amigo? ¡Oh, niña, rato! ¿Qué te trae esto? ¡Hermano! ¡Niño! Chicos, si juegan Kerman para mancos, denle like y se suscriban. ¡No! Y si juegan Free Fire para, para Proust... Free Fire, está muy feo ese juego, no se crean, está muy chido. Sí, solo que esa niña, rato, no la juega. ¡Cállese! Porque está en gota. ¡Ayuda! ¡Está flotando! ¡Ayúdame, chavito! ¡Que me persigue un chévere! Perdón, ¿dónde está? Vamos a poner las escondidas, ¿sabes? Ok. ¡Venga! Estoy en el slime. ¡Ah, vamos! ¡Ya te vi! ¿Dónde estás? En el slime. Hola, aquí estoy. Mira, ven que es desde arriba, desde el slime, venga. Estará muy chido, ven. Chicos, pero no vean las... Cierren los ojos y no les gustan las alturas. ¡Ay, yo lo voy a cerrar! ¡Más arriba, más arriba! Yo lo voy a cerrar, ¿dónde? ¡No, más arriba! ¡Está más chido, más arriba! Tenemos que construirlo bien alto. Areita, ¿cómo se construye un castillo como el otro día? Chicos, estoy cerrando los ojos. ¡Ay, qué chido! ¡Ay, me morí! ¿Cómo era el castillo el otro día? ¿Así? Ajá, sí. ¿Y era de cuántos pisos? De dos. De dos fue Leslie. ¡Vamos a dormir! Oye, ¿no vas a decorar tu casa? No. Malo. ¿Por qué? ¿Cuánta? Aquí está tu casa, está junto a la mía. Es la amarilla. ¿Cuál es? Amarilla. ¿Esta? Sí. Esa es mía, esa es mía, esa es mía. Dijiste que es la amarilla. Bueno, bueno... Ah, esta, esta es. ¿Verdad? Sí, es amarilla, obvio. Bueno, chicos, nos vamos a dormir. Sí, chico, no estás oyendo. Bueno, chicos, ¿no vas a dormir? Sí, tuve una pesadilla. Por favor, me puedo quedar a dormir. Me quiero quedar a dormir. Dame un abracito. Yo estoy en la cima y me quedé abajo. No, todo el abracito. 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 ¡Te levantes! Ay, no, yo no quiero. No me puedes mover mi dedo. ¡Estás por ver ante tu dedo! ¿Por qué es por tu dedo? Así. Ah, es difícil. No, así, así. Este, aquí, y luego así. ¡Ah! Ay, pero, y luego aprieta la puerta y duele el respeto. Sí, cierto. Sí, cierto. ¡Ah! ¡Hermano! Te voy a matar. Te voy a matar. Ya lo sé. ¡Ay! ¿Y ahora qué quieres? Estuve soñando con rey. ¡Qué amor te voy! Este, tuve una pesadilla. Pues ya váyase a dormir con el perro. ¿Qué no es esto? Ay, me voy a ir a descansar tantito. ¿A dónde vas? No, 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 no. No, no, no. No, no voy a ir a dormir con el perro. No, 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 no. No, 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 no. Eh, me voy a grabar un morse. ¿Qué? No te entendí. Bueno, bueno, mientras todo anda, me voy a ir de aquí. Voy a tomar el sol. ¿Cómo? ¿Cómo si no hay sol? Voy a tomar la noche. Espero que no vengan bots. Bueno chicos, aquí estamos caminando. Espera, ¿qué es eso? ¡No! ¡No me persigan! ¡Muera zombies! ¡Muera! ¡Muera! Me duele la cabeza. Espera, ¿dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quiero a mi mami! Ay, a ver, me tendré cabeza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo bajó de esta altura? ¡Ay no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No, no! Ay, bueno chicos, ya dormí a dormir porque he visto cosas bien raras Ay, espero que siga durmiendo la niña rata Espero que duerma en el piso Si durmía en el piso son los que me obedeció Ayuda Me levanté y me asustaste, te vi la ventana de arriba Me siento bien raro chicos Pienso que me estén convirtiendo en un chambre ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Te quiero matar! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Aah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Junto! ¡Ay! ¡No voy a más! ¡Voy! ¡Ah! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Invoca a ustedes el incorrecto! ¡Ah! ¡Rompo todo! ¡Ah! ¡Ah! Y luego tú lo vas a arreglar, porque tú lo rompiste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven acá! Y luego ve a la cama. ¡Ah! ¡Ay! ¡Era un sueño creo, ¿verdad? ¡Epa! ¡Pero si por había de noche! ¡Ah! ¡Es gadoño feo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que soñé que... ¡Que habían monstruos! ¡Ah! ¡Y tengo miedo! ¡Puedo dormir contigo! ¡No! 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 ¡Me quedé feo! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy a tener que dormir solo! ¡Está bien feo! ¡Dame una trampa! ¡Voy a arreglar todo, eh! ¡Voy a poner! ¡Voy a poner! ¡Voy a poner! ¡No te muestras de mi cama! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya es feo, eh! ¡Eh! ¡Ya no pongo más feo! ¡Ya duérmete! ¡No! ¡Ya duérmete! ¡Sí! ¡Porque van a venir hombres lobos! ¡Va a venir hombres lobos! ¡Ya duérmete! ¡Malo! ¡Eres malo! ¡¡HORRIBLE! ¡Están bien fíos! ¡Amigos! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me gusta porque... ¡Apéramele! ¡Apéramele! ¡Ya! ¡Que yo solo quiero a mi bebito fío fío! ¡Ay, Susi, te quiero! ¿Qué dije? ¡Ay, no! ¡La famosa TikTok que lo dije! ¡Damiro! ¡No! ¡No! ¡Ay, hola! ¡Feliz! ¡Es tu que es la deita! ¡Esto que es la deita! ¡Y ya la pusiste a favor! ¡Aleita, esto que es la deita! Bueno, chicos, hasta aquí dejemos el video. Le denme la campana y se suscriben al canal para que no se pierdan ninguno de los videos de André y yo jugando. Bueno, adiós. ¡Aleita, esto que es la deita! ¡Y bienvenidos! ¡Somos amigos! ¡Siempre juntos! ¡Aleita, esto que es la deita! ¡Venga, me voy! ¡Aleita, esto que es la deita! ¡Aleita! ¡Aleita, esto que es la deita! ¡Aleita, esto que es la deita! con mi escuadrón